Y ahora Taylor Hawking, el baterista, el gol está tomando la batería, y Taylor Hawking está cantando win. Bueno, pues son las cuatro y media de hoy, 17 de marzo. Feliz San Patricio. Y pues tengo a las cinco una cita aquí al lado del Monumento a Revolución, al lado de Fermata, ubica en la Academia de Música. Bueno, ahí voy a conducir un evento a mí bien padre, la verdad, bien padre, porque era lo que era Lock Me In, y ahora se convirtió en go-to, pero pues no había comido, entonces me vine aquí a un restaurante que no conocía, me pareció coqueto e italiano, y pues me hicieron un risotto con hongos. Ya me había comido una ensalada, ¿verdad? Pero bueno, pues a darle y por lo menos la música está chida. Ahí está la música, ahí está la bocina. I like it, ¿no? Y bueno, este es el Monumento a la Revolución, ahí se puede ver, en donde me toca hacer la chamba aquí, es el Homework. Pero al lado, esta Fermata, esta Academia de Música, Fermata, que yo estudié ahí, pero cuando era de un dueño, luego la vendió, etcétera, el dueño era un baterista, y estaba en el sur de la ciudad, y pues ya después creo que la vendió y tenía, al principio, bueno, él hizo muchos deals con Berklee, la Escuela de Música, y ya después ahora ya no sé qué pase con Fermata, pero debe ser una buena academia todavía de música, y pues de las pocas que hay en México, por lo menos. Y por cierto, también estudié en la G Martel un tiempo, ahí es esta por Copilco, aquí en la Ciudad de México también, y bien, o sea, me dio clases el bajista de los de abajo, Carlos Cortés, y un baterista buenísimo argentino, que se llamaba Hernán Hech, en ese momento era baterista de Eli Guerra. Y bien, también la G Martel es chida, me parece que también aprendí algunas cosas, tienen diferentes estilos, no sé, esta, ya no la conozco, ya igual cambiaron su plan de estudios, pero si quieren estudiar música, me parece que esas dos, o bueno, son las que conozco, no sé si haya más, ya me desconecté un poquito más de la onda musical y rockera, pero, de academias, pero pues igual ustedes saben, o ustedes estudian música, algo de música, en donde la estudian, tienen profesor, van a la academia, van al conservatorio, pero, por supuesto, el conservatorio siempre es el ideal, ¿no?, si quieres algo, ser mucho más académico. Ya estamos en el concierto de Foo Fighters, la canción es These Days, estamos un poco, la verdad, separados del tumulto, pero aquí andamos, pasando las bebidas. Ahora Taylor Hawkins, el baterista, el Florio está tomando la batería, y Taylor Hawkins está cantando win. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí! ¡Aquí ya! Unboxing, unboxing, ¿no? Sí, pues es que así sí me ayuda, ¿no? Ayúdenme porque si no, no se puede. Ustedes pueden, pues es que está enorme este monitor. Es el Odyssey Neo G9, miren nada más. Ok, muy bonito, es la parte de atrás, ¿no? Es la fascia. Es como la fascia, exacto. Exactamente. Ahí está el brazo, el brazo robótico de Bjork. Ahí está. Unas partes ahí de metal, ¿verdad? Ah, la base, como la base para poner ahí el brazo. Ve nada más, tremendo monitor. Parece que estamos en 2001 Odisea del Espacio, por eso se llama Odisea, yo creo, por Odisea del Espacio, por HAL 9000. Ve nada más, tremendo monitor, ve nada más, gigantesco. Vamos a ver los acabados aquí. Ahí están los HDMI, un DisplayPort, o sea, al revés, otra vez. Sí, sí, sí. Así. Nada más, está súper locuchón. Está bien padre, eh. Aquí está el brazo que va ahí, para echar el videojuego, eh. Está buenazo. No, nada más. Cuesta alrededor de unos cuarenta y tantos mil, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, por ahí anda este monitor. Increíble, ¿no? Úrgenos es que además del monitor que sea Odisea, que este es el logotipo como de la línea gamer de Samsung, pues las compus, ¿no? Las laptops, ¿no? Odisea. Mientras ellos armaban el monitor, nosotros estábamos comiendo pizzas, ¿verdad? Pero miren, ya quedó. Miren nada más. Es increíble, impresionante, enorme, grandototototote. Miren nada más el tamaño de esto, es increíble. O sea, gigantón. Sí se antoja, eh. Aquí se prende de color, está bien. Así como halda de mil. Ya estamos acabando, amigos, pero es que estamos grabando estos Samsung Galaxy A53, que están buenazos. ¿Cuánto te gustó más? ¿Qué color te gustó más? No me cantes. Este es mi favorito, vean qué padre está el color. Es como salmón. Es como salmón. Es como rosita, salmón, naranja. Como durazón. ¿No? Ajá, como durazón. Sí, está padre, está padre. El azul está padre, el negro, bueno. Bueno, el negro y blanco, que son los básicos. El blanco también está padre. Sí, está padre. Pero le tienes que poner una fundita, ¿no? Para que no se te manche los blancos. No, para que no se te manche, pero igual aguantan sin funda. Lo que me gustaron es que se aguantan ya el agua. Mucho más. También está buenazo. Es los bots que vienen de diferentes colores. Estos son negros. Esos que son verdes, morados. Morados. Bueno, pues aquí seguimos grabando. Ya casi acabamos. En realidad ya acabamos, pero es que tuve un error. Y entonces lo tengo que repetir. ¿Uno? Ah, no sé. Entonces tengo que repetirlo. Pero bueno, ahí lo están buscando. Una vez más, grabando a Pia Mistreta. ¿Ya la siguen en Instagram? Síganme, Pia Mistreta. Y IT Masters News, que se suscriban al canal. IT Masters News. Y además, hoy les tenemos un tip. Todos los que no son seguidores de Pontón, pero me siguen a mí, que seguro no lo saben, tienen que poner la doble autenticación en Instagram. Exacto. Háganlo, háganlo ya. Háganlo ya, porque los hackers están rudos, ¿eh? Y en WhatsApp también. Bueno, queremos quejas. Exacto. Pontón, ayúdame. Sí, me dijo un amigo, oye, ¿qué crees? Estuve investigando y lo que me hicieron fue phishing. Y yo, ah, no me digas. Cuéntame más. Pontón, ¿te han hackeado alguna vez algo, Pia? ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿En serio? No, pero hace años. Hace años. Bueno, pero era como nada más de broma. ¿Y te acuerdas que tú supiste que me querían hackear por ahí mi WhatsApp? Un cero. ¿Sí? Sí. Ay, ahorita me cuentas, no me acuerdo. ¿En serio? Hace algunos años. Sácate las babuchas, ahorita me cuentas. Pero no lo lograron gracias a Pontón. Eso, chihuahua, muy bien. Oye, les quería decir una cosa, pero es que no... Bueno, ahorita les digo con el iPhone. Es que estoy grabando en un iPhone. Pero ahorita les digo. Ok, va. Ahora andamos por acá. Este es el Museo Sumaya, para la gente que no lo conoce. Y pues es que es una zona bonita de Polanco, como mucha gente. Hay una plaza ahí que es Antara. Esta es Plaza Caso. Este es el museo. Enfrente del museo está el acuario. Y pues es una construcción muy padre, muy bonita. Que mucha gente le toma fotos. Aquí en el centro de Polanco, en la Ciudad de México. Y pues, digo, es una más, ¿no? Una imagen más para la base de datos. Por cierto, aquí mismo está el teatro del CEL, en donde ahorita se está presentando Aladín. Ese es el teatro. Ahí están las oficinas. Y ahorita vamos a entrar por acá. Vamos a comer con el Albert. A ver en dónde comemos. Tenemos cosas pendientes por esta zona. Yo una vez a comer, unos 50. Un caldito. ¿Un qué? Estalpeño. Un súper de tortilla. Un súper de tortilla. Ese es bien pan de la sopa de café. Sí, es muy bueno. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. Sí, me gusta, pero ahorita me va a quedar un poco pesada y tenemos una grabación al rato. Y pues no quiero hacer el ridículo. Generalmente tomo Coca-Cola light en una comida. Pero pues hoy tomo agüita porque también no quiero... Ya me estás haciendo sentir mal por todo. No, bueno, pero es que luego yo grabo, estoy a cuadro y... Exacto, no, no. Es una cosa más leve. Hoy presentamos, nos vamos a Bogotá a probar la CX-30 de Mazda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!